Bueno, pues el programa es el de la Casa del Anciano, en donde se enseñan diferentes tipos de manualidades, incluso les enseñan a hacer obras de teatro, les enseñan a tejer, a urdir hamacas, ejercicio, entre ellos también hay ejercicios de rehabilitación. Bueno, pues vamos a empezar a leer los mensajes que nos están llegando, dice Felicito al Canal 35 y a Silvia Pedaza por su programa, Silvia Adelante, Pastora May, dice ¿Van a contratar más personal? ¿Sienten que hay mucha gente o se dan a bastos saludos, don Antonio Miranda? Don Antonio, pues ahorita ya contratamos dos terapistas más, en terapia física ya son siete personas que están a cargo de esta área, que es la área más demandada del centro de rehabilitación. Igual en el área de psicología se contrataron, ya estén otras dos psicólogas. Entonces tenemos turnos en las mañanas, en las tardes, cubrimos todos los horarios. ¿Cuál es la demanda más grande que hay de la población para psicología o psiquiatría? ¿Es muy alto el nivel que hay actualmente para esta atención? Sí, sí es alto, pero lo que rebasa todo es la rehabilitación física. Muy bien, dice, me gusta el programa y el tema. Felicidades Silvia Pedaza y Canal 35, Roger May. Dice, ¿dónde puedo llevar a reparar mi aparato que se me pegó al oído? Ya no escucho y me dice, no lo puedo reparar aquí, me pueden orientar, doña Alma Salinas. Claro que sí, señora. De hecho puede acudir al centro. Nosotros tenemos el material especial para poderle apoyar, hacerle, si podemos, con mucho gusto le podemos rehacer el aparato. Y si no, tenemos los contactos donde podemos canalizarla, para que a un bajo costo usted pueda tener un aparato nuevo. ¿Es alto el índice de la población que requiere de aparatos auditivos en Cozumel? Sí. De hecho, en la última campaña que hizo el DIPSI fueron como 500 personas. Y por eso también nosotros tenemos el servicio del audio-otoneurofoniatra, que es una especialidad que estudia los problemas de la voz y del problema auditivo. Y en relación a esto que dices de la audición, obviamente, así como va pasando la edad, la gente requiere lentes para poder leer, también obviamente va pasando el tiempo y la gente va perdiendo la audición. Se llama presbiacusia. Entonces, obviamente, es cuando entra en juego también. O sea, no solamente es por una enfermedad, sino como que es un proceso de envejecimiento en donde se va perdiendo también la audición y se pueden utilizar ese tipo de aparato. ¿Y esto es normal, se puede decir, en el proceso de envejecimiento o es por alguna actividad que uno realice que se deteriora más rápido? Bueno, obviamente, si la gente se expone a ruidos muy intensos, frecuentemente y demás, eso va alterando la audición. Obviamente, no solamente es una degeneración basada en la edad, sino también en la actividad y en lo que esté expuesto la persona en cuanto a ruidos y demás. Bien, pues antes de despedir el programa, Lourdes, tú como terapista, no sé si quieras agregar algo en especial sobre este programa o sobre el área al que te dedicas. Pues recordarles que acudan a las pláticas que se van a celebrar. Es muy importante, hay que tener en cuenta que son especialistas, altamente calificados y que si uno acude a una plática, una conferencia, pues tienen un costo y aquí es completamente gratis. Entonces, que no se olviden de acudir al Museo de la Isla el domingo a las 5 y el martes a las 5 igual. Es importante que vayan, porque es completamente gratis y es para prevención. Gaby, si quieres agregar algo más sobre esta primera brigada de salud. Claro que sí, por favor acudan, aprovechen esta oportunidad. La idea es que estamos empezando con esta brigada, estamos abriendo las puertas del estado de Quintana Roo a estos médicos y tenemos que aprovecharlos, ya que posteriormente la idea es que ellos regresen y ellos vienen de la Universidad de California y de hecho es una escuela de medicina donde ellos nos pueden continuar apoyando con otro tipo de problemas. Vamos a hablar ahorita de lo que realmente igual estamos trabajando para futuro, es un problema de operaciones de prótesis. O sea, operaciones de vivencias ortopédicas. ¿Para todas las edades va a ser? Para todas las edades, así es. Muy bien, doctora, ¿algo más que desea agregar? Pues, creo que lo más importante es convocar a la mayoría de las personas, como comentaba ella, obviamente es una brigada dirigida a las mujeres, pero yo creo que es muy importante que los hombres también se den a la tarea de aprender y pues que acudan tanto a las conferencias como a las consultas, es un buen momento para prevenir y si hay alguna enfermedad, pues obviamente para actuar y que mejor que vengan especialistas a nuestra isla, aprovechemos el conocimiento que personas tienen de muchos años, de mucha lectura, de mucho estudio, que podamos aprovechar este tipo de momentos para realmente actuar. Bien, pues a mí no me resta más que decirle que pues no deje de asistir este domingo 14 al miércoles 17 de marzo, precisamente a las oficinas del centro de rehabilitación, de 8.30 a 5.30 de la tarde. Es importante que pues acuda usted para que cualquier síntoma ahí raro que haya sentido y no haya podido usted ir al médico, pues acuda, es de manera gratuita y con los mejores especialistas que en su ramo. Y bien, pues le espero el martes en punto de las 9 de la noche, aquí en su programa Rompecabezas Político. Gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí. Sí, me agradezco a ti, Silvia. Nos vemos el martes. Un diálogo con la gente, con los políticos y las autoridades electorales. Usted es parte de este programa. Es la pieza clave para las decisiones futuras. Rompecabezas Político